Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, tuco vegetariano. Ingredientes. Una cebolla grande. Dos dientes de ajo picados. Un morrón verde o rojo. Un tercio atado de perejil sin los cabos, picado bien finito. Medio hoja de laurel picada. Dos tomates y 150 gr. De tomate concentrado o 300 gramos de jugo de tomates. Medio vaso de vino tinto seco. Azúcar, sal. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.